En estos días hemos sido testigos de un acontecimiento relevante en la historia del ajedrez. Un niño de apenas 12 años se ha convertido en el segundo gran maestro más joven de la historia, solo por detrás de Sergei Kariakin. Se trata del niño de la India, Gukhech, el cual solo por días no superó a Kariakin en aquel récord. Hablo de días en la edad con la que consigue este título de gran maestro. Muchos ya han mostrado en otros canales la partida que le permitió convertirse gran maestro a Gukhech, una partida que, digamos, este chico enfrenta a la defensa francesa y lo gana con propiedad, con total autoridad. No obstante, para variar, yo he escogido otra partida, también jugada recientemente, en el torneo de Isle of Man 2018, jugado apenas a finales del año pasado, un abierto, el Isle of Man, que tú sabrás es uno de los abiertos más potentes y fuertes del mundo ajedrecístico. Y además, he escogido esta partida porque se enfrenta a una jugadora que tiene sus quilates. Hablo de la gran maestro, Alexandra Kostenyuk, con un elo sobre los 2500. Y digo gran maestro porque la jugadora rusa tiene este título absoluto. No es el Woman Grandmaster, es gran maestro. Así es que, sin más, vamos a ver qué tal juega este muchacho. Así es que, sin anticiparte más, comencemos. Inicia Kostenyuk con E4 y el niño genio de la India jugó C6, defensa Karokhan. Continúa la partida con D4, D5, E5. La variante del avance en esta defensa. Y ahora las negras juegan alfil F5, sacando la pieza fuera de la cadena de peones, disponiéndose ahora Gukhech a cerrar dicha cadena y completar su desarrollo. Prosiguió el juego con caballo F3, E6, alfil E2, C5. Jugada importante, ya rápido las negras deben disputar el centro. Alfil E3, C por D4, caballo por D4, caballo E7, caballo D2. Otra jugada como caballo por F5 sería un error, porque solo facilitaría el desarrollo de las negras, las cuales tras caballo por F5 liberarían la salida de su alfil de F8. Entonces, capturar el alfil, por muy tentador que parezca, es un error. Es por esto que Kosteniuk juega caballo D2. Gukhech continúa con su desarrollo, caballo B, C6, caballo 2, F3, alfil E4. Jugada que tiene como propósito habilitar la casilla F5 para su caballo, el cual se encuentra en E7. C3, alfil por F3, caballo por F3, caballo F5. Y ahora Kosteniuk juega alfil G5, evitando que su alfil sea capturado y a la vez amenaza a la dama negra. Entonces, respondió el niño prodigio, alfil E7, H4. Muy agresiva la rusa, sosteniendo de esta manera a su alfil en lugar de capturar de manera directa N7. De pronto hasta quiere abrir la columna H si es que existe algún intercambio de alfiles. H6, ahora Gukhech cuestiona el alfil de la conductora de las blancas, así es que, bueno, no hay de otra. Alfil por E7, caballo F por E7, alfil D3, dama C7. Tocando en combinación con su caballo de C6, al peón avanzado de las blancas en la casilla E5. Dama E2, protegiendo dicho peón. Enroque largo por parte de Gukhech. Enroque corto por parte de Kosteniuk. Esta jugada podría considerarse imprecisa por cuanto y en cuanto permite que las negras adquieran una iniciativa tremenda por el flanco de rey. Lanzando una avalancha de peones, metiendo torres al momento que se abran las columnas, fundamentalmente la columna G y todo eso. Entonces, la jugada que habría que haberse considerado, en lugar de enroque largo, era enroque largo. Perdón, dije enroque corto hace un momento. Error enroque corto, la jugada a considerar enroque largo. Y de esta manera se copia la posición del colega de las negras. Ambos reyes estarían bastante seguros y la lucha en el tablero iría por otros cauces. Pero bueno, luego de enroque corto, Gukhech juega rey B8, B4, G5. Y empezó la carrera señores, a ver quién llega primero a reventar al rey opuesto. B5 y G4. Una jugada que en lugar de abrir la columna G, que debería haber sido el plan inicial, no solo la cierra, sino que además permite que el caballo de F3, de Kostiniuk, mejore su posición centralizándose. Por ello, mejor jugada que este G4, era la jugada caballo A5, seguido de un G por H4 y luego un torre de G8. Y bueno, hubiera sido un plan a considerar. Bastante lógico, bastante armonioso y por supuesto también con bastante veneno. Pero bueno, el niño de la India juega G4, caballo D4 y las negras caballo por D4. Te preguntarás, ¿por qué no en lugar de caballo por D4, caballo por E5 ganando un peón? Bueno, sucede que esta jugada se castiga con B6 y tras A por B6, entonces caballo B5. Y veríamos que la dama tendría que huir de la amenaza y eso conllevaría a dejar de defender su caballo D5, perdiendo dicha pieza, por lo tanto. Entonces, peón envenenado, aquel D5. Y el chico de la India juega caballo por D4. Continúa la partida con C por D4. Fíjate que se abre la columna C y de ahí el motivo y la explicación del rey B8 hace algunas jugadas atrás de parte de Guketch. Dama C3, intentando activarse el niño de la India. Dama E3, torre C8, torre A, D1, G3, intentando dinamitar el enroque de las blancas. Alfil B1. Esta jugada busca cambiar las damas, pero es una jugada bastante papera por parte de Koseniuk. Entonces, más fina era jugar F por G3. Luego de caballo F5, dama F4. Y trazo un caballo por D4, entonces dama por F7. Y ya si las negras, digamos, fueran fiel con su plan de utilizar la columna G con un torre H en G8, entonces rey H2 y vemos que el rey de las blancas asegura su posición y estas, las piezas conducidas por la rusa, estarían mejor. Entonces, alfil B1 buscando el cambio de damas, Guketch juega torre H, G8, pensando en el niño que algo se abrirá por la columna G. Torre D3, dama C4, F por G3. Y esto solo facilita las cosas a las negras, pues ahora Guketch juega caballo F5. Y no es posible quebrarle las patas a este caballo saltarín, pues el alfil de B1 está tapado por su propia torre de D3. Así es que el caballo se ha convertido en un real monstruo para la rusa. Un dolor de cabeza realmente para Alexandra. Continúa el juego con dama F2. Torre G4. Esta jugada para torre Cg8 claramente, incrementando la presión por la columna semiabierta G. La rusa continuó con torre Fd1, torre Cg8, torre F3, caballo por G3. Y ahora pon mucha atención, porque en la búsqueda de contrajuego, la gran maestro Kosteniuk comete un error gigantesco. Y juega torre por F7. A lo que Guketch continuó caballo F5. ¿Logras ver dónde está el error? Solo fíjate en lo desprotegida que está la torre de D1 de las blancas. Bueno, acá Alexandra se engulla el caballo con alfil por F5. Y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Guketch, el niño genio de la India. La jugada es torre por G2 jaque. ¿Y cuál es la idea de esto? Se supone que las blancas entregarán la dama por dos torres, ¿no? Bueno, anteriormente te dije que te fijaras en la indefensión de la torre de D1. Entonces, continúo esto con dama por G2, torre por G2 jaque, rey por G2, y ahora dama E2 jaque y adiós torre a la siguiente jugada. Rey G3, dama por D1. Y ahora hay que evaluar si las blancas tienen contrajuego o chances de crear alguna red de mate contra el rey negro. Al parecer, no. Pero la rusa sigue jugando y realiza la jugada alfil por E6. Continúo Guketch con dama por D4 y la rusa torre F5, protegiendo Kostenyuk su peón central. Dama E4, abriendo el paso para que su peón central se haga camino al andar. B6. Bueno, esto directamente está amenazando mate con torre F8. Así es que el chico indio claramente debe jugar A por B6, que fue lo que hizo. Ya no hay mate. A4. D4. Torre F8 jaque. Bueno, estos no son más que manotazos de ahogado por parte de la gran maestro. Rey A7. Torre F4 tocando a la dama. Dama por E5. Cae el peón central de las blancas. Alfil C4 para controlar el avance en D3. Pero creo que con mera técnica esto lo ganan siempre las negras, ¿no? Dama E1 jaque. Rey G4. Dama C3 tocando al alfil. Alfil E2. D3. Alfil D1. Y ahora, ¿qué jugarías acá con negras para rematar la partida? Bueno, Wukech jugó dama E1. Y ante esto, Kostenyuk abandona la partida. La razón es que se toca el alfil y la coronación en D1 es inminente, a menos que las blancas entregaran alguna de sus piezas en sacrificio para impedir la promoción del peón negro. ¿Qué te ha parecido el juego de este nuevo gran maestro de solo 12 años? ¿Qué tipo de trabajo se hace en India que está sacando tantos niños prodigios del ajedrez? Por supuesto, están trabajando y muy duro y de manera muy profesional. Solo lee de entrenadores como Ramech o incluso el propio Jakob Agard, el gran maestro danés, gran autor de literatura, que entrenó. Incluso fue pupilo de Mark Boresky, que también ha ido a trabajar a la India y han estado haciendo un trabajo bastante potente, formando a estos nuevos talentos futuros campeones sin lugar a dudas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y como siempre, agradezco a aquellos suscriptores que apoyan con un donativo para seguir subiendo material de manera constante en este canal. Un abrazo grande y se cuidan. ¡Chao, chao! Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.